Llegamos a este mundo con los ojos cerrados y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Seguimos ciegamente a quien nos lidera. Siempre nos entregamos a cualquier cosa que nos proporcione una motivación. Para mí fueron los marines. Me había alistado seis meses antes con Will, mi mejor amigo. Ahora estábamos en la otra punta del mundo, desplegados en Corea del Sur. Éramos compañeros de fatigas. Por muy feo que se pusiera, siempre podía contar con él para seguir con vida. Anímese, Mitchell. No puede ser tan malo. Estoy empezando a darme cuenta. Para esto nos alistamos. Mi viejo era marine, así que no me dejó muchas opciones. ¿Sí? Yo también me alisté por culpa de mi viejo. Aunque más bien para huir de él. Es imposible alejarse más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atención! Tenemos las órdenes. Inserción en la zona Epsilon. A lo bruto. Tal y como les enseñaron. ¿Todos saben de qué va esto? ¿Todos saben a dónde tienen que ir? ¿Todos listos? Adelante. Mitchell, Irons, ustedes primero. Acabemos de una vez. Corea del Norte estaba invadiendo Seúl. Teníamos que detenernos. No era una misión sin más. Era una iniciación. Cólago de la Interestación A todas las unidades. Aquí Spaceman. Descenso en un minuto. Badger 01 a la espera. Todas las cápsulas activadas. Recibido. Descenso en el punto 3159. Repito. 3159. Confirmado y verificado. ¡Agárrense todos! ¡Allá vamos! Como en el entrenamiento, Mitchell. ¡Joder! ¡30 segundos para la inserción! ¡Eh! ¡Nos vemos al otro lado! ¡Spaceman! ¡Veo fuego enemigo en nuestra trayectoria de descenso! ¡Recibido, Bajer 01! ¡Ajuntad la trayectoria! ¡Agárrense! ¡Mitchell! ¡Ciérrenlas con puertas! ¡Vamos, Mitchell! ¡Hágalo! ¡Mitchell, vamos! ¡Mierda! Restableciendo punto de descenso. ¡Mierda! ¡Sujétense! ¡Mitchell! ¿Siguen enteros? ¡Mitchell! ¡La puerta! ¡Mitchell! Pelotón Batchel, los norcoreanos han invadido la ciudad y se dirigen a su posición. Busquen equipos de asalto en su zona. Recibido. Todos atentos, equipo. ¡Cuidado! Mierda. Vale. Necesitamos poner los pies en el suelo y reunirnos con el equipo de Emo-1. Sí, señor. ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Eliminado! Aquí. Tendremos que saltar. Atención, preparen los impulsores. Recuerden. Rápagas cortas para controlar. ¿Están bien? El puesto de mando debería estar delante. ¡Tenemos un hombre abatido! ¡Venido! ¡En los rangos de diálogo! ¡Solidito evacuación inmediata! ¡Merecido! Recibido, bravo 3-2. ¡Negativo! ¡Aponio! ¡Aponio! ¡Aponio de soldados de infantería de apoyo! ¡Aponio de naves! ¡Pero quiénes son ustedes! ¡Pelotón Badger de la 227! ¡Somos el apoyo del equipo de Emo-1! ¡Ya han salido! ¡Creíamos que los habían machacado! ¿Cuál es su posición? ¡Dos kilómetros al noroeste! ¡En 775! ¡Muy bien! ¡Avanzamos! Badger 01. Hemos localizado un enjambre de drones que se dirige hacia su posición. Recibido. ¡Atención! ¡Todos alerta! ¡Más enemigos! ¡Vamos! ¡Tenemos que cruzar al otro lado! ¡Preparen los impulsores! ¡Ahí está la lanzadera Havok! ¡Es el objetivo! ¡Busquemos al equipo de demolición! ¡Se ha encargado toda la calle! ¡La lanzadera Havok! ¡Los norcoreanos destrozan carreteras principales! ¡Vamos a tener que rodear el socavón para llegar a la zona comercial! ¡Equipo Emo-1! ¡Aquí Badger 01! ¡Están ahí! ¡Cambio! ¡Oemos Badger 01! ¡Estamos acercándonos a la lanzadera Havok! ¡Les empujan los coordenados del enlace! ¡Ya llegan! ¡Nosotros vamos a pie! ¡Llegaremos en 15 minutos! ¡Recibido! ¡Estamos reforzando nuestra posición! ¡Corto! ¡Vale! ¡Démonos prisa, equipo Badger! ¡Se han matado a todos! ¡Céntrese! ¡Ya no podemos hacer nada por ellos! ¡Mitchell! ¡Abra esa puerta! ¡Mitchell! 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 ¡Somos aliados! ¡Identifíquense! Fuerza de rescate de Atlas. Llevamos un VIP. ¿Cómo está la cosa al sur? Es un puto desastre. Mejor salir por el túnel del este. Entendido. Buena suerte. ¡Vámonos! ¡Conmigo! Atlas. Will, ¿no es la empresa de su padre? Sí. Tienen el mejor equipo. El mejor sueldo. ¿Qué hace con nosotros? Quería servir a mi país, no a mi viejo. Déjense de cháchara. Tenemos compañía. Una patrulla. Elimínenlos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Hay que localizar al equipo de devolución. Mitchell, por aquí. Ahí está la lanzadera, Havok. El equipo demo estará cerca. ¡Allí! Mierda. Están muertos. Vale, vale. Veo sus explosivos. Todavía podemos conseguirlo. No somos un equipo de demolición. No. Pero si nos quedamos esperando a otro equipo, la lanzadera cambiará de posición. Iré a por las cargas, señor. Cúbranme. ¿Seguro, Will? Sí. Puedo hacerlo. Vale. Mitchell, vaya con Irons. Coja el dron artillero. Nosotros lo cubriremos. ¡Adelante! ¡Enemigos en el balcón! ¡Contacto a la unha! ¡Aquí está! ¡Mitchell, sígame! Vale, asegurémonos de que los hombres no murieran en vano. La lanzadera nos está acribillando. ¿Cómo van? El equipo de Emo ha caído. Estamos intentando completar la misión. ¡Mitchell, aquí! ¡Deme la carga! ¡Tempo, hijo, viejado! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Tengo el brazo roto! ¡Qué dolor, dale! ¡Tire! ¡Mierda! ¡No se preocupe por el temporizador! ¡Otra vez! ¡Tire! ¿Estáis pegando? ¡Debe irse! ¡Vamos! ¡Mitchell! ¡Sarte! ¡No tenemos tiempo! ¡Mitchell! 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 ¡Sperceman! ¡Bancher 2 ha caído! ¡Necesito evacuación! ¡Aguante! ¡Aguante! ¡Quédese conmigo! ¡Se pondrá bien! ¡Vamos a llevarlo a casa! Con la llegada de una división adicional, esperamos que la región pueda finalmente recuperar la paz y la estabilidad. ¿Por qué unos se salvan y otros no? La verdad, no sabría qué responder. Pero todos moriremos. Algún día, cuando se pierden más de 6.000 hombres en cuatro horas, es fácil que una muerte se convierta en un número más. Pero mi mejor amigo acababa de morir y una parte de mí deseaba haber muerto en su lugar. Los muertos saldan sus deudas. Son los vivos los que deben pagar la cuenta. Ha llegado la hora de decir adiós al soldado William Robert Irons. Ha sido un honor y un privilegio haberlo tenido a mis órdenes. Una vida solo es importante según su impacto en las vidas de los demás. Según este criterio, Irons fue un gran soldado, un gran amigo, un gran americano. Deja atrás familia, amigos, compañeros y un país agradecido. Gracias. 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 Lo siento, Mitchell. Will era uno de los mejores. Mire, cuidamos de los nuestros. Si alguna vez... Perdone, ¿soldado Mitchell? Soy Jonathan Irons, el padre de Will. Señor Irons, lamento su pérdida. Estoy seguro, sargento. Soldado Mitchell era el mejor amigo de Will. Ambos pagaron un precio muy alto por su país. Fue una desafortunada tragedia, señor. Fue más que desafortunada, fue innecesaria. Hijo, quiero ofrecerle una segunda oportunidad. Señor Irons, Mitchell está de baja, con sus lesiones... Soy consciente de ellas, sargento. En Atlas disponemos de prótesis 20 años más avanzadas de las que el ejército ofrece. Will me contó la clase de soldado que era. Merece luchar por un ejército tan eficiente como usted. Piénsalo. No deje que Will haya muerto en vano. Sargento. Vale. Ahora ya sabemos lo que hacer. En posición. Dos en la terraza. Allí. Tres. Le toca, Mitchell. Elimínelos. Otro más. Uno menos. Diríjase a la vecina. Atlas 01, estamos buscando al presidente. Sala de prensa a la sur. Recibido, profet. Estamos dentro. Mitchell, granada marcadora. Dispare. Dejamos. Lo haremos en silencio. Prepare esa cara. Sala despejada. Presidente, somos una fuerza de rescate de Atlas. ¿Puede autentificarse? Zulu, tango. Vale. Manténgase agachado y no se separe. De acuerdo, hijo. Profet, tenemos el paquete. Vamos a despejarlo. Recibido Atlas 01. Utilice la carretera de acceso norte. Detectamos drones en el patio trasero. Déjenlos pasar. Varios enemigos en la piscina. Cárguenselos. De cerca una patrulla. Agáchense. No, ataque. Déjenlos pasar. Vale, sigamos. Profe, nos acercamos a la carretera de acceso norte. ¿Cómo va la extracción? Transporte y camino. Tardará un minuto. Habrá que atrincherarse hasta que llegue nuestro vehículo. ¡Conténgalos! ¡Necesitamos un médico! Otro vacío. Atlas 01. Ya tienen la extracción. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Michel, meta al presidente dentro! ¡Michel, la puerta! Chapucero, Mitchell. Dese por muerto. ¡Reinicio! El equipamiento no puede fallar. Su mejor arma está entre sus orejas. Úsela. Reiniciando simulación. Vuelvan todos a sus posiciones iniciales. Es su brazo, señor. Es demasiado pronto. Ese brazo vale más para mí que estas instalaciones. ¿Qué tal va mi chico? Está en progreso. Así me gusta. Es un gran soldado. Es una pena que el ejército no sepa aprovechar a hombres buenos como usted. ¡Suba! Le enseñaré esto. Joker, estamos llevando a los coches. ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? ¿Qué tal va? Joker, estamos llevando a Mitchell a I más D. Prepare el simulador para otra prueba. De acuerdo, jefe. Lo que está viendo es armamento avanzado. Atlas dispone del ejército más grande del mundo, pero no respondemos ante ningún país. Al contrario que el gobierno, nuestras habilidades no son secretas. No vendemos política, vendemos poder. Somos una superpotencia de alquiler. El poder no solo está basado en la destrucción. Atlas ha construido infraestructuras en sitios como Corea, Sierra Leona o Nigeria. Logramos en pocos años lo que los gobiernos tardan décadas en conseguir. La verdad es que solemos ser más eficaces que los gobiernos que nos contratan. Tal y como descubrió mi hijo fatalmente. Mitchell, sé que no está en esto por el dinero. En ese aspecto me recuerda mucho a Will. Ante que le vean el brazo. Muy bien, por aquí. Ha caído en gracia a Ailons. No deje que se le suba. Hemos desarrollado dos tipos de exos, de asalto y especialista. Cada uno tiene una aptitud principal y secundaria. El de asalto incluye salto con impulso e impulso sónico para control de multitudes. El exoespecialista que lleva puesto tiene un escudo integrado, además de la hiperactividad. Los técnicos lo están esperando. Haga que le arreglen eso y reúnase conmigo aquí fuera. Hola, Mitchell. Vamos a ver qué sucede con ese brazo. Por favor, sitúese aquí. Adelante, ponga el brazo en la mesa. Vale, voy a ejecutar unos diagnósticos. Intente mover el brazo, por favor. Haremos un pequeño ajuste. Espere. Vale, otra vez. Creo que ya veo el problema. Una vez más, por favor. Listo. Pero les recomiendo unas prácticas de tiro para comprobar la calibración. Vamos al campo de tiro. Tiene el exo de asalto. Esos cabrones no tienen nada que hacer. Jefe, el simulador ya vuelve a estar listo. Recibido. Mitchell y yo llegaremos en un minuto. Vale, coja unas granadas y siga el circuito de entrenamiento. Las granadas variables le permiten cambiar el tipo sobre la marcha, según la amenaza. Active la consola. ¡Tiré una marcadora! Esta vez lo dirigiré yo. Prepárese. Elija su armamento. Joker, estamos subiendo. Esta vez usaremos el simulador en modo asalto. Recibido. Estamos listos. Preparando modo asalto. Inicio en tres, dos, uno. Adelante. Vale, sígame. Por aquí. ¡Aquí vienen! ¡Equígalos! ¡Dados enemigos al frente! ¡Use la hiperactividad! Atlas 01 está consultando al presidente. Sala de prensa. A la sub. ¡Cuatro! ¡Predatido! ¡Contacto! ¡A las 11! ¡A vivos al frente! ¡A las 11! ¡A las 11! ¡A las 11! ¡Varios ricos enemigos en el sitio! ¡A las 11! ¡Contacto! ¡A la una! ¡Cuatro! ¡Vamos a la otra! ¡Tengo enemigo a la otra! ¡A la otra! ¡Vamos a la vaca! ¡Listo! ¡Avance! Elija su punto de entrada. Nos encontrarás. ¡Estoy en la cocina! ¡I no tengo al enero. ¡Michele! ¡Tenemos un avance! ¡Contacto! ¡No! ¡Despejado! intel. ¡A las amigas en la defensa! ¡Despejado! Señor presidente, venimos a rescatarlo Necesito su código de autentificación Alfa Zulu Tango Confirmado, síganos ¡Deprisa! Atención Atlas 01 Una unidad de reacción rápida se dirige a los drones ¡Mitchell, luce el drone de ataque! ¡Soldados enemigos! ¡No pare! ¡No pare! ¡Zona despejada! ¡Continúe! Profe, nos acercamos a la carretera de acceso norte ¡Necesitamos extracción! Recibido Atlas 01 Está en camino ¡No se detenga! ¡Metal presidente! ¡Esta ve! ¡Hágalo bien! Profe, paquete asegurado Profe, paquete asegurado Recibido, Profe ¡Resista! ¡Use granadas inteligentes! ¡Use su escudo! Ahí llega la extracción ¡Vaya a Warbird, Mitchell! ¡Vaya a Warbird! Parece que tenemos un agente entre manos Está en ello, señor Listo para misiones reales Bien hecho, hijo Bienvenido a Atlas Después de Corea Creí que estaba acabado Pero Irons me dio algo en lo que creer Una cosa es volver a casa Otra Demostrar que ese es tu sitio Mi primera oportunidad Fue a los dos meses Hace unas 12 horas El primer ministro nigeriano Samuel Abidoyo Fue tomado como rehén Durante una cumbre tecnológica internacional En Lagos Creemos que ha sido obra del KVA Una organización terrorista antioccidental Fundada por antiguos separatistas chechenos El paradero y la identidad de su líder De nombre en clave Hades Se desconocen Aunque se ignora la motivación de este secuestro El hecho está relacionado con una serie de ataques Atribuidos al KVA durante los últimos años Su misión es contactar con fuerzas del país anfitrión Al mando del capitán Ayani Y conseguir la liberación del primer ministro Estos aficionados creen entender el rescate de reyes Vamos a enseñarles cómo se hace ¿Lo estoy esperando, novato? Sí, un momento La sincronización aún no está bien Vale Ya está Son impresionantes Intenten no enamorarse de los juguetes Todo sigue dependiendo del soldado que los utiliza Miriam Están listos Iniciarán la operación cuando quiera Entendido Procederemos en 5 Intenten no matarnos ahí fuera ¿Vale, no va tú? Recibido Le envío las imágenes del dron en directo Las tengo No de bandazo Llegando a edificio objetivo Tenemos soldados del KVA Sala sur de la segunda planta No se detengan Ahí está la sala de conferencias Nuestro hombre Reconocimiento facial ¿La vamos a liquidar? El primer ministro es la prioridad Nacemos Para morir Culpables O inocentes Las únicas preguntas Son cuando y cómo Miriam Vivimos por la gracia de Dios Su asesinato no servirá de nada Se equivoca Profe, han ejecutado a un rehén Vamos a atacar Recibido Atlantos 1 Tiene autoridad ejecutiva A todos los equipos Vía libre Tres minutos para línea Alfa, reloj en marcha Si atacamos Matarán al primer ministro Lo matarán igualmente Lo sacaremos vivo Daos prisa Mensaje de vídeo del mando Vamos a mostrarles De lo que Atlas es capaz El KVA lleva demasiado tiempo Aterrorizando Es hora de enviarles un mensaje Un apretón de manos Del primer ministro Y podríamos dar un vuelco A toda la región Así que cojanlo vivo Sin presión Presión Que presión Buena suerte Bloqueada Mitchell, reviéntela Mis hombres están en posición Nadie dispara hasta que demos la orden Entendido Vamos Guantes magnéticos Por la pared Muévase alrededor de la ventana Sus guantes No se adherirán No se adherirán ¿Ya? 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 ¡Sala de rehenes! ¡Cien metros! ¡Por aquí! ¡Hemos pasado por el edificio del perímetro y nos dirigimos a la E! ¡Recibido, 2-1! ¡Vamos! ¿Qué narices es esto? ¡Despejado! Un pulso armónico. Detecta la biodensidad a través de casi todo. Echemos un vistazo. Mitchell, Joker, proceda. Empieza la fiesta. Mitchell, usted será a nuestros ojos. Hay cuatro soldados del KVA en la sala. Márquelos. ¡Fuerza de rescate de Atlas, quietos! Parece que Hades ha huido. No es problema nuestro. ¡Mitchell, el primer ministro! Se han llevado a todos los rehenes, los tecnólogos de la cumbre. El KVA los quería a ellos, no a nosotros. ¡A Yanni! ¿Qué? Mis hombres los vieron en un camión. ¿Color? ¿De qué color? ¡Blanco! ¡Posición! ¿Dónde? Se están alejando. Vale, vámonos. Alpha asegurará el lugar. Señor, aquí estará a salvo. Gracias a todo. 2-1. Una cámara de tráfico muestra un camión blanco en Independence Road, al suroeste de su posición. Recibido. ¡Puta hora punta! ¡Ejército nigeriano! ¡Booom! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ambianos! ¡Lánceles una marcadora! ¡Fuego! 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 ¡Enfermenos! ¡Granadas de microondas! ¡Cuidado! ¡Echa! ¡Bum! Zona despejada, sigamos 2-1, el camión se mueve, está a medio kilómetro al sur Podemos tomar un atajo por los callejones ¡Me muevo! ¡Soldados en el... ¡Hasta puerta! ¡Yo me ocupo! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Ide a la derecha! ¡Por las escaleras! ¡Está por aquí! ¡Se ha matido! ¡Se ha matado! ¡No está mal, Mirce! 2-1, el camión va al oeste, autopista de Liberty a 500 metros ¡Estamos cerca! ¡Por aquí! ¡Hay que pasar por este muro! ¡Cruce la calle! ¡Tenga cuidado! ¡Yo los tengo a revista! ¡Aquí los enemigos en la mediana! ¡Aquí los enemigos! ¡Aquí los enemigos! ¡Aquí los enemigos al frente! ¡Trato! ¡Fol announcement! ¡A la cruz de la calle, Mitchell! Recibido, profe. ¡Mitchell, sígame! ¡Mitchell, por aquí! Deberían poder ver el camión. Lo veo. No está a tiro. ¡Joder! ¡A la mierda! ¡Hagámoslo! ¡Cárguese esos todoterrenos! ¡Prepárense para asaltar! ¡Gideon, no podemos verlos! ¡Vamos tras el objetivo al sur por la autopista! ¡Busquen transporte y síganos! Recibido. ¡No se separe! ¡Helicóptero enemigo! ¡Derríbelo! ¡Vamos! ¡Salté! ¡Tenemos el camión a las doce! ¡Espere! ¡Salté! ¡Salté! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sabía que fuera una estrella de cine. Tranquilidad. Ya sé que algunos de ustedes, paletos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa. Pero no se dejen llevar. Tiene gracia porque eso es lo que su madre sabía. ¿Joder? ¿Han visto eso? No está mal. Ha tenido suerte. El KVA mejora día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos del agua? Irons se ocupó de él. Por mí, perfecto. ¿Qué pasa? Es un tío increíble. Increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un trago no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un viejo dicho militar. Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos y te seguirán al valle más profundo. Perdí a mi hijo. Y aprendí la importancia de vivir el momento. De decir lo que hay que decir mientras es posible. Han hecho un gran trabajo ahí fuera. En Lagos hay grandes oportunidades para Atlas. Y por ello, estoy agradecido. Por ustedes, caballeros. La celebración estuvo bien. Lideon tenía razón. Tuvimos suerte. Y el KVA estaba mejorando. Y cada vez pensaba más a lo grande. Ciudadanos del mundo, os habéis escondido tras la tecnología. La tecnología es un cáncer. Estoy aquí para liberaros de este cáncer. El mundo debe volver a su estado natural. Soy Hades. Soy vuestro salvador. Hades 2, solicito descripción visual del objetivo. Me reciben. ¿Lo ven todos? Muy bien. Tenemos datos que indican que el KVA quiere provocar una fusión del núcleo del reactor. Entraremos por el patio sur e iremos al norte. Esto terminará en la sala de control. En posición. Desactivando sigilo. 2, 3. Entiendo que seguimos operando con reglas de enfrentamiento restringidas. Cambio. Negativo. 2, 4. Tenemos libertad para atacar a cualquier opresivo. Cambio. Esto va a estar bien. Como lo de Corea, pero con más radiación. 2, 4. Lanzamiento de Sama nuestras 12. Cambio. Contacto. Contacto. Desplegando contramedidas. ¡Ajábrese! 5, 2, 3. ¡No son dados! ¡Esto es de tan... 2, 4 abatido. 2, 4 abatido. 2, 5. Sepárese y proporcione apoyo a Alfa. Cambio. Recibido, 2, 3. Enemigos en la zona de aterrizaje. Recibido. Bravo, despeje las azoteas. Mitchell, dispare a la azotea. Resultado óptimo. Zona de aterrizaje despejada. Estamos en posición, Bravo. Adelante. Soleten las cuerdas. Desplegando equipo 2. Cambio. Alfa, ya estamos en tierra. Nos aproximaremos por sus tres. Bienvenidos a la cuerdas, Bravo. Reúnense conmigo. Parece que Alfa ya está en acción. Avanzaremos con ellos hasta el edificio objetivo. ¡Mitchell! ¡Titúes en detrás de esos TCM y contraataque! ¡Mitchell! ¡Cúbrense detrás de esos drones! El operador de torreta azul ha sido abatido. ¡La torreta está dañada! ¡Salga de ahí! ¡Profe! ¡El puto KOVA acaba de plantar un titán en mitad del patio! Recibido, Bravo. Dos metros visuales con una lanzadera junto a su posición. ¡Mitchell! ¡Coja esa lanzadera y acabe con el titán! ¡El cabrón tiene un trofe! ¡Dele de nuevo! ¡Vemos una caja de munición! ¡Tome más munición para esa lanzadera, Mitchell! ¡Vale una caja de munición en el lado oeste de la calle! ¡Están intentando provocar un evento crítico! ¡No hay tiempo! ¡Recibido, Profe! ¡Vamos hacia allí! ¡Tenemos que llegar al edificio de control! ¡Deprisa! ¡Mucho cuidado! ¡Atentos a los civiles! El acceso más rápido al piso de abajo es por el hueco del ascensor. Recibido. Vamos a abrir las puertas. Despejado. Por aquí. Bravo, la temperatura del núcleo está subiendo. Son malas noticias, ¿no? Los indicadores están bajos, pero resisten. Todavía podemos lograrlo. Esto es una puta masacre. No se detenga. Intersección. Por la derecha. Hay un atajo, pero no les va a gustar. No se separen. ¡Atención! ¡Atención! La raíz de los puertas. Recibido. ¡No se va a gustar! ¡No se va a gustar! ¡No se va a gustar! ¡Vamos, vamos! Bravo, atraviesen la zona del reactor lo más rápido posible ¡Enemigos en el balcón! ¡Emparen! ¡Enemigos a la izquierda! Están a 300 metros de la sala de control ¡Recibido! ¡Tenemos mucha resistencia en la zona! ¡Enemigos! ¡Mitchell! ¡Telea el botón! ¡Pulse el botón, Mitchell! ¡Cobertura en la puerta! ¡Entendido! ¡Mitchell! ¡Pulse el drone de ataque! ¿Está bien? Estoy bien ¿Qué coño ha pasado? Había una bomba en la puerta Esta consola aún funciona ¡Mitchell! ¡Use la consola! ¡Mitchell! ¡Use la consola! ¡Profe! ¿Ve esto? ¡Revisto! ¡Deba con el propósito! Vale La temperatura se mantiene Hay que inundar las piscinas Un momento ¡Los niveles caen! ¡Gideon! ¡Los enemigos se largan! ¡Como nosotros! ¡Prosigan! ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Joger! ¿Qué dice su Geiger? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sigan disparando! ¡Como nosotros! ¡Como nosotros! ¡Helicópteros de extracción del KVA ¡Apunto a las Torres Norte! ¡Firmativo Bravo 1! ¡Los tenemos en el radar! ¡Five 2-3! ¡Necesitamos evacuación inmediata! ¡Recipito Bravo 1! ¡Llegamos en 30! ¡Bravo 1! ¡Llegamos en 30! ¡Bravo! ¡Han oído! ¡No se detengan! ¡Joder! ¡Con asilo es! ¡Esto va a reventar! ¡Esto va a reventar! ¡Bravo 1! ¡Apunto a las Torres Norte! ¡Vamos a metrotear a las Torres Norte! ¡Necesito un médico aquí! ¡Bravo! ¡No podemos acercarnos! ¡Apunto a las Torres Norte! ¡Apunto a las Torres Norte! ¡Respido 2-3! ¡Vamos! 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 ¡No se detengan! ¡Se están cayendo! ¡Tengo 100 más atrás de una docena de heridos! ¡Ahí está! ¡Bájenos! ¡Está muerto! ¡Profit, Atlas está evacuando! ¡La zona está comprometida! ¡Mitchell, vamos! ¡Suba a bordo ahora! La vida con Atlas no era igual que con los marines. Pero no me quejaba. Con vidas pendientes de un hilo, Atlas actuó rápidamente para rescatar a los rehenes. ¡Joder! Kideon no sabía que fuera una estrella de cine. Tranquilidad. Ya sé que algunos de ustedes, paletos de pueblo, nunca habían visto una dentadura completa. Pero no se dejen llevar. Tiene gracia, porque eso es lo que su madre sabía. ¡Joder! ¿Han visto eso? No está mal. Ha tenido suerte. El KVA mejora día a día. ¿Qué pasó con ese tipo al que sacamos del agua? Irons se ocupó de él. Por mí, perfecto. ¡Qué pasada! Es un tío increíble. Usted también, hijo. Usted también. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarlo, señor? Un trago no estaría mal. Hagamos algo mejor. Acérquense, caballeros. Hay un viejo dicho militar. Trata a tus hombres como tratarías a tus queridos hijos y te seguirán al valle más profundo. Perdí a mi hijo y aprendí la importancia de vivir el momento, de decir lo que hay que decir mientras es posible. Han hecho un gran trabajo ahí fuera. En Lagos hay grandes oportunidades para Atlas. Y por ello, estoy agradecido. Por ustedes, caballeros. La celebración estuvo bien. Gideon tenía razón. Tuvimos suerte. Y el KVA estaba mejorando. Y cada vez pensaba más a lo grande. La celebración estuvo bien. Es el reactor de Becron Pacific, cerca de Seattle. Tenemos informantes. Sonidos disparos. Seguidos de frenos. Parece que se pudo que estamos haciendo un tipo de ataque. Lo que había empezado. La ciudad de Becron es un tipo de contacto. Con la banda. No, no. Esto nos llega en directo. Son imágenes ineditar. Parece ser una especie de declaración de Hades, líder del KVA. Ciudadanos del mundo, hoy tenéis miedo. Miedo porque habéis sido despertados. No es tu sueño. Hay días que no podemos olvidar. Momentos grabados en nuestra memoria hasta el día en que morimos. ¿Dónde estabais el día en que todo cambió? Hace cuatro años, un hombre intentó destruir nuestro modo de vida. Un hombre intentó sumir el mundo en la oscuridad. Parecía imposible volver a la normalidad. Pero lo hicimos. Juntos. Fueron vulnerables y les dimos nuestra fuerza. Estuvieron enfermos y les dimos la cura. Se desató el caos y recuperamos el orden. Estabilidad. Seguridad. La oportunidad de un nuevo comienzo. ¿Quiénes somos? Somos el camino hacia adelante. Bienvenido a Detroit. Hay dos millones y medio de personas en campamentos como este. No es gran cosa, pero tienen comida, agua y seguridad. Todo cortesía de Atlas. Ahora el KVA tiene los cojones de mudarse al lado. ¡Joder! Tiene un aspecto de mierda. 22 días seguidos. El KVA no descansa. Nosotros tampoco. Entendido. Iban a empezar a traer a la gente de vuelta el mes que viene. Entonces apareció el KVA y ahora todo está bloqueado. Están protegiendo nuestro blanco. ¿Lo tenemos controlado? Hospital del centro. Todo listo. Cuatro años buscando a Hades y ahora su mano derecha se nos presenta en la puerta. Cojonudo. ¡Eh! ¡Eh! Kideon. Torres. ¿Todo listo? Cuando quiera. Las motos están listas. Ruta prefijada. Muy bien. Monte. Sincronícese. Déjela en automático. ¡Vamos! ¡Vamos! Bravo 2-1. El doctor sigue en el hospital. Empieza la cuenta atrás. Recibido, brazo. Punto azul en cinco minutos. Captúrenlo. Lo necesitamos para encontrar a Hades. Entendido. Porto. Nombre y número de orden. Videon. Orden 5527. Un momento. Acceso para cuatro efectivos en moto. Orden de misión 5527. Todo correcto. Abra. Profe, aquí Bravo 2-1. Hemos cruzado la línea Delta. Prosiga. No puedo creer que esto sea de trono. No ha cambiado tanto. ¿Qué? Punto de enlace al frente, a las 12. Profet, Bravo 2-1 en el enlace, a la espera. Espere, 2-1. Michelle y yo iremos por el norte, ustedes dos por el sur. Nos encontraremos en Bates. Recibido. El IVR detecta movimiento al noroeste, a unos 100 metros de su posición. Nos mantendremos alerta. Ah, joder. Joker, veo cadáveres. Parece un equipo de limpieza. Faltan los trajes NRBQ. Consideren todos los NRBQ hostiles. Entendido. Si el KVA ha estado operando de forma encubierta, podría haber más de los que pensábamos. Mitchell, la puerta. Pon las escaleras. ¿Qué ha sido eso? Por aquí. Déjelos pasar. Mitchell, Mitchell. Espere. Le hemos ganado hasta usted. Mierda. Si puede, avance hacia el sur. Nos vemos allí. Mitchell, veo mucho movimiento. Permanezca oculto. ÂBRE. Tres, cag gal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Entrada a la derecha! ¡Vamos, vamos! ¡Vivo! 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 Profe, objetivo asegurado Vamos a llevarlo al interrogatorio Corto Nunca habíamos estado tan cerca Cuatro años detrás de Hades y ahora teníamos a su número dos El doctor era la clave de todo Empecemos de nuevo ¿Estas personas quiénes son? Eso es lo que piensa de mí, ¿eh? ¿Que soy un chivato? ¡A la mierda! Usted será lo que yo le diga que sé Y Lona era única Es Spetsnaz, ahora trabajaba para Atlas Podía ser tu mejor amiga o tu peor pesadilla Pero nunca sabías cuál de las dos Tenemos los nombres Solo necesitamos saber dónde y cuándo será la reunión Por mí puede matarme Soy hombre muerto Pero cuando se te metía adentro Por favor, Pierre, colabore Ayudémonos mutuamente Era imparable Es una única fuente ¿Los datos están comprobados? Los datos son buenos Hades se reunirá con sus avalistas en Santorini En 24 horas Señor Irons, los protocolos de un ataque Este hombre es responsable de 50.000 muertes, general Vamos a hacerlo ¿Una operación en suelo extranjero? Sería un acto de guerra Sin el apoyo del Congreso Atlas es una empresa registrada internacionalmente No necesitamos al Congreso Caballero, ¿estamos listos? Estamos listos, señor Cuando usted diga Quiero a su equipo en tierra en seis horas ¿Bajo qué autoridad? ¡Bajo mi autoridad! Acérquese ahí, Lola Se supone que es solo una señal Esté pendiente de Hades No de mí Se acerca el VIP Marquenlo Su turno, Michel Enlace óptimo Busquemos al VIP Escanee en busca de señales Tendrá que usar el Zoom para escanearlo Ahora Busque la señal del KVA Ese será nuestro acceso al piso franco Pruebe Vamos a perderlo, Michel La señal coincide con el KVA Es nuestro VIP Ahí está nuestro acceso En marcha No hace falta que les recuerde la importancia de esta misión Hades fue el responsable de los ataques de hace cuatro años Si lo detenemos, acabaremos con toda la red del KVA No podemos fracasar ¡Háganlo! Mantenga la distancia Luego cargueselo Despejaré la parte de atrás No la caguen, muchachos Esto es propiedad privada Debe marcharse Estoy buscando el mercado Creo que me he perdido No es aquí Váyase Bravo, elimine al guardián Vamos ¿Puede indicarme al menos la dirección? Bien hecho Preparen las armas Bravo tiene la tarjeta Alfa, recuerde que Bravo está en la X Recibido Esperen, marcando blancos Informarán cada cuarto de hora Todo estará asegurado a tiempo, señor Espere a que termine Su reunión transcurrirá sin interrupciones Eso espero O tendrá que responder ante mí Entendido Corto Profet, piso franco despejado Vamos a observar el centro de conferencias Recibido Recibido, Bravo Alfa, puede pasar a la fase 2 Recibido Alfa está cargando el camión Mitchell, póngase su exo Yo montaré el wasp Vamos a equiparme Profet, wasp listo para lanzar Alfa, a la espera Recibido Espere para el wasp Coja el dron, Mitchell Espiaré la reunión de Hades Wasp en el aire 200 metros para el blanco Amplíe la sala de conferencias Ya está Puedo ver a Hades Ojalá pudiéramos cargárnoslo ya El camión de Alfa se acerca a la puerta Alfa cierra comunicación El wasp iniciará la fiesta Espere a que los guardias se acerquen Y cargueselos ¡Eh! ¡Usted! ¡No puede apagar aquí! De ser prisa ¿Esta no es la 14? Tenemos... Era una conversación aburrida Alfa listo para entrar ¿Qué ha pasado? Todos los equipos a por Hades El camión va hacia el sur He perdido el contacto visual Gideon, si puede oírme Siga a Hades Hay que darse prisa Mitchell, baje por las escaleras Al callejón trasero Hay que interceptar a Hades Bravo, el KVA ha rodeado sus opciones ¡No me muerde! ¡No me muerde! ¡Hombre abatido! ¡No te muerde! ¡El médico aquí! ¡Eliminado! ¡Eliminado! ¡Por aquí! Usaremos los callejones traseros Para interceptarlo Bravo, el KVA está aquí Hay civiles en juego ¡Apártense! ¡Métanse dentro y no salgan! ¡Cuidado con los civiles! Un francotirador nos tiene a tiro ¡Voy a lanzar humo! ¡Vamos! ¡El humo no durará mucho! ¡Salte! ¡Yo lo cubriré! ¡Agáchense! ¡Aléjense de las ventanas! ¡Que todo el mundo se aleje de las ventanas! ¡Mierda! Es mucha distancia al descubierto ¿Refiere correr primero? ¡Voy a cubrir! ¡Lo mantendré inmovilizado! ¡Vamos, Mitchell! ¡Cúbreme! ¡Fuego de contención! ¡Voy! ¡No deje de disparar! ¡El francotirador no puede darnos En la calle de abajo! ¡Drones del KVA! ¡A cubierto! ¡Le han dado! ¡Recibido, bravo! ¡Enviaremos un médico! ¡Pusque a Rivers! ¡Tiene el Stinger! ¡Necesitamos ese Stinger! ¡En marcha! ¡Ahí está Rivers! ¡Segunda planta! ¡Necesitamos el Stinger! ¡Yo lo cubriré! ¡En marcha! ¡Fuego! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡A ver! ¡Boscada ahí abajo! ¡Recibido! ¡Michel, coloque las cargas! ¡A cubierto! ¡Espere a mi señal! ¡Ahora! ¡Bravo! ¡No abandonen! ¡Cojan a Hades como sea! ¡Adelante! ¡Tenemos que contener esto! ¡Qué lucha... ¡Cuidado de eso! ¡Leje! ¡Veo el camión de Hades! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Veo el camión de Hades! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muchas gracias. Bien. Saquémoslo de aquí. Acabo de confirmarlo. Hades ha muerto. Repito. Hades ha muerto. Lo... sabe... Irons. Lo sabe. ¿Qué es lo que sabe Irons? La muerte de Hades nos dejó más preguntas que respuestas, pero lo único importante fue su caída. Fue el inicio de un nuevo capítulo. Para todos. Finalmente llegó la hora de Joseph Chiquisi, más conocido como Hades, líder del KVA y el cerebro detrás de los devastadores ataques de hace cuatro años. Recientemente hablamos con Jonathan Irons, fundador y director de Atlas International, la corporación militar privada responsable de dar caza y acabar con Hades. Mi enhorabuena. Ha conseguido lo que ningún gobierno ha sido capaz de hacer. Gracias, pero los héroes son los integrantes de Atlas. No puedo estar más orgulloso de sus logros. Hay rumores de que la ONU va a ofrecerle un puesto en el Consejo de Seguridad. ¿Piensa iniciar una carrera política? Soy un hombre de resultados. Así que... no. Mire lo que hemos hecho en Nueva Bactat. Hace 40 años salimos de Irak dejándolo en ruinas y con el rabo entre las piernas. Ahora es una muestra de lo que ocurre cuando se antepone la eficiencia a la burocracia. Los últimos cuatro años han sido cruciales. Tras los ataques del KVA, Atlas se ha convertido en la mayor corporación. Y ahora, usted dirige el mayor ejército en activo del mundo. ¿Y cuál es el futuro de Jonathan Irons? ¿Cómo se siente uno al ser un héroe mundial? Que no se le suba. Gideon, Mitchell, vengan a verme, es urgente. Y Lona, ¿qué pasa? Sala de mantenimiento 6A. Necesito verles a solas. Muy bien, ya vamos. Vamos a ver qué coño quiere. Buenas tardes. Es difícil creer que esto sea, Wagner. Hace dos años no se podía salir a la calle sin que te pegasen un tiro. Ahora prospera gracias a nosotros. El equipo Echo acabó ayer con otra célula del KVA. Toda su red está cayendo. La clave fue Hades. ¿Alguien sabe que venían aquí? No, ¿qué está...? El inhibidor nos dará unos minutos. Conéctense a mi visor, hay algo que deben ver. ¿Qué cojones pasa? Vean estas imágenes. Es Irons, con el tecnólogo que salvaron. ¿El tipo que sacamos del río? Él nunca regresó a Nigeria. El KVA planea un ataque. ¡Me lo contaron todo! ¿Qué clase de ataque? Plantas eléctricas por todo el mundo. Querían que comprometiera los sistemas de seguridad. ¿Dónde planean atacar? Seattle, París, Tokio... Habrán miles de muertos. Hay que decírselo a alguien. No. Hay que decírselo a todo el mundo. Está bien, no pasa nada. Me ocuparé de ello inmediatamente. Joder. Lo sabía. Y permitió que ocurriera. Toda esa gente muerta y él se benefició de ello. ¿De dónde ha sacado esto? De Hades. Lo último que hizo antes de morir fue entregarnos. ¿Cómo sabe que no es falso? Estaba codificado y encriptado con nuestro algoritmo. ¡Es de Atlas! Solo lo hemos visto nosotros. ¡Salgamos de aquí! ¡Rápido! Lo hemos visto. Lo hemos visto todo. ¿Qué han visto? Sabía lo de los ataques. Toda esa gente muerta. Lo hemos visto en una grabación manipulada de un terrorista. ¡Está loco! ¡Es usted un monstruo! Me ha decepcionado. Podría haberlo conseguido todo. Reténgalos hasta que la prensa se vaya. Gideon. Sí, señor. Gideon. ¿Sabe lo que ha visto? No. Ha dicho que era falso. Él ha tomado su decisión. ¡No se mueva! Presten atención. Hemos pirateado sus exos. Necesito que confíen en mí. En diez segundos se activará el fuego de convención. Prepárense para correr. ¡Vamos! ¡Ahora! Tenemos que salir de aquí. ¡Vamos! Vayan a la sala de servidores. ¿Quién es usted? Un amigo. No se detengan. Las puertas cortafuegos del sótano están bajadas. No podemos interceptar a los fugitivos. ¡No hay salidas! Un momento. Empiecen a escalar hasta el tejado. Usaremos los guantes magnéticos. Van a activar un enjambre de drones. Cuando lleguen al tejado, solo tendrán unos segundos. Arriba estaremos atrapados. Confié en ti. ¡El enjambre! ¡Vamos! ¡Tenemos que alejarnos de este enjambre ya! ¡Por aquí! Voy a anular las puertas. Crucen el tejado y salen por la barranquilla de la salida. ¡Estamos en un quinto! ¡Háganlo! ¡A las seis! Tienen el acceso a las cloacas delante. ¡Deprisa! ¡4! .... ¡No! ¡Hombre abatido! ¡Por esto! ¡Nos están farqueando! ¡Corra, Mitchell! ¡Allí, los veo! ¡Se vuelven al descubierto! ¡Lancho a las 11! ¡Sombre abatido! ¡Ahí están los bueyes! ¡Hay un barco esperando la vecinal del bueye! ¡Se detenen la vida! ¡Sí! ¡Vienen a FD! ¡Fuego es este! ¡La lancha está en el segundo bueye! ¡Delante! ¡Mitchell, suba a la lancha! ¡No enemigos, salgan a este! ¡Granada! ¡Póngase ese accesorio de gancho! ¡Lo necesitará más adelante! ¡Correcto al asunto! ¡Vayan por el canal hacia el centro comercial! ¡Nos persiguen drones! ¡Vaya abajo las lanchas! ¡Más rápido! ¡Dale a la rampa! ¡Vamos, vamos! ¡Misil fijado! ¡Inversión! ¡No se detenga! ¡Misil fijado! ¡Inversión! ¡Nos atacan! ¡Inversión! ¡No se detenga! ¡Nos atacan! ¡Inversión! ¡Cuidado! ¡Se están acercando! ¿A qué? ¡Ya lo verán! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Misil fijado! ¡Misil fijado! ¡Me oyen! ¡Tienen que seguir adelante! ¿Está bien? ¿Pueden moverse? ¡Recibido! ¡Lancha inutilizada! ¡Vamos a pie! ¡La extracción está justo encima! ¡En lo alto del enemigo! ¿Cómo vamos a llegar ahí arriba? ¡Use el gancho! ¡Michel! ¡Podemos subir aquí con el gancho! ¡Arriba y otro punto de enganche! ¡Sigue avanzando! ¡Contacto! ¡Ha cubierto! ¡Cuidado con los contenedores! ¡Cuidado! ¡Cuidado con la mira! ¡Encendög поп! ¡Plus! ¡Entendigo al delenso! ¡Angánchese al saliente! ¡Vue a movimiento! Suba al puente elevado. Salten y crucen el puente elevado. Crucen el puente elevado. ¡Hombre venido! ¡Lo tengo en la mira! Vayan a la grúa y crucenla. ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos! ¡No se detenga! ¡Salte, Mitchell! ¿Se acuerda de su antiguo sargento? Vamos a sacarlos de aquí. ¡Un bomber! ¿Qué hacemos, jefe? ¡Baje su arma! Si se equivoca con Irons, iré a por ustedes. No me equivoco. Atrás uno. ¿Situación? Despejado. No hay rastro de ellos. Vale. Todos dentro. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene preguntas. Es hora de darle respuestas. Hemos permanecido en la sombra. Mirando. Esperando. Nos crearon hace cuatro años. Una unidad multinacional de Estados Unidos. De nombre. Cecil. La misión. Investigar los ataques del KVA. Y evitar que algo así volviera a suceder. Pero pronto nos dimos cuenta de que había una amenaza mayor. Un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia. Tras los ataques, Atlas alcanzó nuevas cotas. Se hizo con la seguridad de puertos, rutas marítimas, oleoductos. Un país tras otro. Entregaron sus infraestructuras críticas a Jonathan Ayers. Nos dimos cuenta tarde. Nos estaba rodeando. En los últimos diez días las alarmas de la ISA se han activado. Hay una palabra que no deja de aparecer. Manticora. Atlas está a punto de hacer algo. Pero no sabemos el qué. Extraerlo fue un riesgo. Pero es nuestra mejor oportunidad de averiguar qué es Manticora. Y detenerlo. ¿Qué le parece, Mitchell? ¿Acepta? Aquí viene. Es hora de averiguar en qué nos hemos metido. Me alegro de que hayan vuelto. Ojalá hubiera sido en circunstancias mejores. Vamos a enfrentarnos a antiguos compañeros con los que nos entrenamos y luchamos. Sé que es difícil, pero intenten no darle muchas vueltas. Esto nos supera a todos. Equipo, tenemos luz verde para la operación Lobo Solitario. Gracias a la información de Mitchell, sabemos que Ayers viajará a su finca privada para una reunión de alto nivel. Dirigiré el equipo de inserción. Y los SEAL se ocuparán de la abstracción. La prioridad es Irons. Nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos. Manos a la obra. Knox, ¿cómo va? Ya casi he conseguido piratear la red de drones. Estoy dentro. Patrullas redirigidas. Empieza la cuenta atrás. Kimping, estamos en la entrada. Recibido, pueden llamar. Preparen los ganchos. Kimping, nos dirigimos al punto de control 1. Entendido, los tenemos en el radar. No se detenga, ya casi estamos. La finca privada de Irons. Esto es lo que se puede comprar con miles de cadáveres. Localizaré a Irons. Tenemos que estar allí cuando se reúna con su contacto. No ataque a Dron. Veo varias rutas hasta el centro de seguridad desde su posición. Hay muchas opciones. Cuidado, no queremos ninguna baja. No dispare a nadie al descubierto. Muy bien. Suba al tejado. Escóndase, Mitchell. No han dado la alerta. Puede seguir. Prepara el micro que... El sistema de seguridad se desactivará solo un par de minutos. No pierda el tiempo. Veamos si la huella que conseguimos vale lo que costó. Enviando huellas a su traje. Bienvenido. Bienvenido. Estoy dentro. Vale. Tengo el control de sus cámaras. Buen trabajo. Salga de ahí. Los drones vuelven a funcionar. Vuelva al tejado. Dese prisa, Mitchell. Cormac. Estamos conectados. Bien hecho. Mitchell, reúnase conmigo en el despacho de Irons. Milona, usted será el apoyo. Recibido. Mitchell, vaya al patio delantero. No abandone las sombras. 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 Un civil va hacia usted. Suba a las vigas. Deprisa. No. Vale, vía libre Varios drones van aquí Ha estado impecable, Mitchell Nox, estamos dentro ¿Ha encontrado irons? Negativo Su escritorio, adelante Su escritorio, adelante He encontrado algo Nox, tenemos el itinerario de la reunión Será en el hangar, dentro de poco El hangar está sellado No puedo ver el interior No va a ser fácil entrar Mierda Nox, tenemos un problema Nos han echado del sistema Lo estoy viendo Han dado la alerta Varias patrullas se dirigen hacia ustedes Deben salir de ahí Se acerca un convoy Entrada noroeste Llegará en 30 segundos Mitchell, deprisa No podemos perder el convoy El convoy es nuestra entrada Ahí está el convoy Nox, debemos situarnos Hágase con el intercomunicador Y retrase el convoy Recibido Mitchell, sígame Espere a mi señal Hola Indique su nombre y el de todos los pasajeros Ahora Sí, hola Conduje Ted Bob Y el pasajero es el Dr. Bellamy Venimos a ver al Sr. Irons Un momento En posición Bien, pueden pasar El Sr. Irons está... El doctor del KVA Y Lona Creí que estaba en una celda de andas Y yo Nox Dios mío Quiero saber qué demonios hace el arco aquí Entendido Con el a mí Ha habido una brecha de seguridad ¿Qué sucede? Por favor El Sr. Irons está por aquí ¿Esto? Ya Es el procedimiento Tenemos hoy Conmigo 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 Dox, voy a abrir el canal Vale, listo para recibir Si la categoría, el identificador y los paquetes coinciden No habrá problemas Si los intrusos descubren lo que hay en este contenedor Habrá un problema gravísimo Vamos lo más rápido que podemos Mantícora es térmicamente inestable y muy volátil Su preocupación es conmovedor Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura Habré fracasado por completo en mi promesa Tranquilo, Danua Su dinero ya está en el banco A partir de ahora es cosa nuestra La carga debe de ser matrimonada Tenemos que averiguar a dónde va ¿Por qué? ¿Por qué? Mitchell, sígame Nox, vamos a por la carga Cormac, la carga ya está en el avión No llegarán a tiempo Prepare el equipo de estación en el punto delta Cárguenselos, deprisa Acaben con ellos Corra, Mitchell Llegaremos, prepare el gancho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡El rastreador! ¡Listo, Mitchell! ¡Suéltelo! Ya son nuestros, Kimpins Los tenemos en esgote Buen trabajo Vamos a ver a dónde se dirige ese avión Kimpins, Sentinel-2-3 El rastreador ha sido enlazado con el objetivo Recibido 2-3 Ya tenemos a Pandora en el punto de mira El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos Si Airon se está planeando algún ataque en el hemisferio Sería un lugar óptimo para coordinarlo Solo podemos interceptar a Pandora en Espacio Aéreo Internacional Y forzar un aterrizaje controlado Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro Entendido Un equipo ya está preparándose Un gran paso, Cormac Atacará a las de frente Dejará de trabajar en la sombra Afirmativo, Kimpins Nos reuniremos con Guardian-5 en el punto de impacto Y aseguraremos la carga Contra Activen los guantes magnéticos Muy bien, Mitchell Es hora de derribar este pacto Cuidado con las corrientes Sujétese con los guantes Fija la carga Dispositivo colocado Actíbelo cuando ya diga ¡Ya! ¡Diez segundos! ¡El avión se termina! ¡Por los pelos! ¡Tenemos la carga! ¡Nos dirigimos al punto de impacto! Recibidos Sentinel-1 Guardian-5 está en tierra Listo para recibirla Tenemos su señal Sentinel-2-3 Los drones irán automáticamente Al punto de impacto ¡Infield! ¿Alguna respuesta de hablas? Estamos reempreando su plataforma Aólicar ¡Nado de momento! ¡Nos informados! Acercamos en su posición ¡Nos informados! Vamos a volar en... Detenemos El equipo de extracción Ha volado el portón Y está asegurando la carga ¡Nado de las unidades! Unidad de reacción rápida De Atlas en camino ¡Allí! Sentinel-2 ¡Meta la carga en Guardian-5! ¡Deprisa! ¡Sumptuales! Lo reconozco ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Eliminado! ¡Contacto! ¡A las 12! ¡Mitchell! ¡Echa el vino para nosotros! ¡Mitchell! 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 ¡Banques por la carretera! ¿Estás una de las 10? ¡Granada! ¿Todos bien? Mejor que nunca. Vale, vamos. ¡Luces! ¡Qué frío! A los trajes les cuesta mantener la temperatura. No es más que hielo, sigamos. Sigan escaneando. ¿Han oído eso? No podrían sobrevivir. ¡Alto fuego! Tenemos movimiento. No, señor. No hay rastro de los ríos. No resparen. Negativo. Están desplegando a Warbird. No acaben con el resto y sigamos a los otros. Espuren. Nuestra señal empeora al ir adentrándonos. Milona, abajo a la derecha. ¡Cuidado! ¡Una ST! ¡Qué día, Mitchell! ¡Tenga cuidado! ¡No lo tengo a tiro! ¡Mitchell! ¡Al suelo! ¡Mitchell! ¡Fuele el puente! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Esto es como un congelador. Atentos a su indicador de temperatura. ¡Suscríbete! ¡Acaben con ellos! ¡Llega el más enemigo! ¡Cárguenselos, deprisa! ¡Guardian 5! ¡Aquí Sentinel 2-3! ¡Me recibe! ¡Contacto al frente! ¡Trones! ¡Dispare al PM, Mitchell! ¡Contacto al frente! ¡Mierda! ¡Tienen la carga! ¡Pimpin! ¡Aquí Sentinel 2-3! ¡Guardian 5 ha caído y Atlas tiene la carga! ¡Fuego! ¡Deprisa! ¡Necesitamos la carga! ¡La carga está ahí! ¡No se caiga! ¡Blancos abatidos! ¡Despejado! ¡Bajen aquí! ¡Tenemos que avanzar! ¡No podemos dejar que ese VTOL despegue! ¡Cúbrame! ¡Llegan enemigos del 0-S! ¡Tenemos que hacernos con la carga! ¡Tenemos lanzados! ¡Guardian 5! ¡Gideon! Atlas 1-1 informe Aquí Atlas 1-1 Juárez y Michael se han caído. ¿Qué? ¿Por qué ahora, Gideon? Podría haber huido de Nueva Bagdad con nosotros. Y estaríamos en las mismas. Había muchos interrogantes y necesitaba encontrar respuestas. Irons planea un ataque preventivo contra Estados Unidos. Ha desarrollado un arma de destrucción masiva biológica en secreto. ¿Se supone que debemos seguirlo, Gideon? Si quisiera matarnos, ya estaríamos muertos. Gideon se ha traicionado todo en lo que creo. Quiero que caiga igual que ustedes. Si quieren detenerlo, debemos hacernos con esa carga. ¡Deprisa! De acuerdo. Diríjanos. ¡Mitchell! ¡Cormac! Cojan esos Stingers y escóndanse. Atlas 2-1 listo para la recogida. Nos hemos ocupado de los agentes de Sentin. Recibido, Gideon. Ha tenido suerte. Nos íbamos a marchar sin usted. ¡Riesel! ¡Esto se está cayendo a pedazos! La evacuación ha llegado. ¡Vamos a buscarlos! ¡Salte, Mitchell! ¡Kimping! ¡Carga asegurada! Recibido, Sentin 2-3. Buen trabajo. Hemos recogido a un invitado. Nos dirigimos a la base para informar. ¡Corto! ¡Kimping! Sentin 2-3. El rastreador ha sido enlazado con el objetivo. Recibido 2-3. Ya tenemos a Pandora en el punto de mira. El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos. Si Airon se está planeando algún ataque en el hemisferio, sería un lugar óptimo para coordinarlo. Solo podemos interceptar a Pandora en espacio aéreo internacional y forzar un aterrizaje controlado. Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro. Entendido. Un equipo ya está preparándose. Un gran paso, Cormac. Atacará a Atlas de frente. Dejará de trabajar en la sombra. Esto es Mantícora. Un agente biológico que afecta a genotipos específicos. Si tu ADN no está en la base de datos de Atlas, estás muerto. Podría lanzarlo en plena batalla. Sus tropas sobrevivirían y las muestras morirían. Así es. El contacto con una espora es letal. Los trajes no valen. ¿Es operativo? Ni idea. Pero dado que dispone de esta muestra, podría estar desarrollándolo ya a escala industrial. En ese caso necesitamos saber cómo y dónde. Es la única forma de acabar con Aarons. El problema es que Atlas dispone de docenas de puntos de producción. Para cuando aislemos su... Lideon tiene una ubicación. ¿Seguro que es de confianza? La misión no tiene sentido sin él. ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? ¿Qué opciones tenemos? El blanco es una antigua maderería en Bulgaria. Nos veremos en el punto de encuentro y nos reuniremos con Kormak y su equipo. Tenía razón sobre Aarons. Aunque tardé en darme cuenta. Más vale tarde que nunca. Si no fuera por usted estaríamos dando palos de ciego. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Los exos no van. Sistemas puntos. ¡Haremos! ¡Vamos a espantar! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Nos han visto! ¡Deprisa! ¡No dejen que el tirador nos apunte! ¡Vamos! 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 ¡Corra! ¡Vamos! ¡El Exo sigue reiniciándose! ¡El helicóptero está esperando! ¡Aquí arriba! ¡Deprisa! ¡Espere! ¡Venga, vamos! El Exo ya va, ocúltese. El helicóptero se va. Podemos seguir. Sincronice su visor conmigo. Muevas el espacio cerca del enemigo. Que no lo oigas. No se muevan. ¡Mierda, lo ha oído! Se acerca una patrulla. Cárguese al primero. Aquí Víctor 7. Estamos en Quebec 6. Eso no tiene silenciador. Dispare solo como último recurso. Mantengamos la discreción. Quintín, aquí Sentinel-2-1. El helicóptero se ha estrellado. Intentamos evadirnos. Necesitamos extracción inmediata. Negativo Sentinel-2-1. Intente reunirse con Sentinel-2-3. Recibido. Dos en el vehículo. Coloque una carga muda. Lo haremos discretamente. Cargase al pasajero. Me apruebe. Me apruebe. Me apruebe. Nos han visto. ¡Vale! ¡Vienen más! ¿Qué hemos pasado? Siga adelante. Es aquí. Kormar, estamos acercándonos. Entendido. ¿Están bien? Necesitamos extracción inmediata. Nos hemos cargado a varios de los suyos. Cuando vean los cuerpos, se va a armar. Esto no ha terminado. Vamos. La misión terminó antes de empezar. No nos iremos de aquí hasta que echemos un vistazo. Aquí no hay nada, joder. Knox, muéstreselo. Esta es mi señal. Hay patrones químicos, jefe. Montones. Tienen algo que ocultar. No tenemos la iniciativa. Volvamos otro día. No hay otro día. Si esto sale mal, será responsabilidad suya. Siempre lo ha sido. Debo admitir que es un tipo duro. Manos a la obra. Cobertura holográfica. Apunten al edificio de delante. Dos junto a la cámara. Mitchell, elija un blanco. Despierte, Mitchell. Este es el punto de acceso. Mitchell, ábralo. Despejado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Vamos con ellos! Despejado. Inc. Pym, nos hemos infiltrado en el edificio objetivo y vamos a la sala de servidores. Recibido. Los vemos perfectamente en el IVR. Sigan con el plan. Recibido. Bien, chicos. Busquen en la sala. Unidades, discos, cualquier cosa. Ya saben. Kimping, estoy iniciando la búsqueda. Envío en breve. A la espera de recibir el paquete. Eso no, abuelo. Esos dos de ahí. Bingo, tenemos el paquete. Transmitiendo. Envío confirmado. Vale. Arrásenlo. Termita, va. Aquí hay algo más que armas biológicas. Esto acabará con Irons. ¿Todo bien? Paquete recibido. Buen trabajo. Pasen al segundo objetivo. Recibido. Vamos a la planta química. ¡Vámonos! Dos, tres. Mucho cuidado. El objetivo está lleno de enemigos. Acaban de activar una red de sensores. Nuestra ocultación será inútil. Vale. El sigilo ya no sirve de nada. Cuidado con los sensores. Interferirán con los exos. ¡Vamos! ¡En el rincón! ¡Destrúyalo! Sensor destruido. Por los lados. No podemos dejar que nos inmovilicen. ¡Contacto! ¡Debajo! ¡Sensor destruido! ¡Hemos llegado! Biospark detecta trazas de toxinas en estas cápsulas. Mitchell, coloque las FRB. Vamos a sellar esto. ¡Todos fuera! Kimping, material asegurado. Listos para extracción. La zona de aterrizaje principal está llena de enemigos. Hemos establecido la zona negra a tres kilómetros al sureste. Hay un T-740 en el hangar sur. Ese será su vehículo. Entendido. ¡Nos vamos! Cada vez se pone mejor. ¡Contacto! 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 Mitchell, instale el inhibidor. ¡Ya tengo buena señal! ¡Abriré esto en un minuto! ¡Llega el más enemigo! ¡Cúbrelo! 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 ¡Puerta abierta! ¡Vamos! Mitchell, venga aquí. Tenemos enemigos en el sector sur. Obviamente la seguridad. Paren la zona con apoyo. Recibidos Sentinel-23. El pájaro está en órbita. A la espera. Vale, todos dentro. Todos los sistemas correctos. Bien, Mitchell. Como en el entrenamiento. Sistemas de armamento en línea. Sáquelo, Mitchell. ¡Suscríbete! ¡Párenles! ¡Use misiles contra la infantería! ¡Cambia misiles! ¡Disparos desde la derecha! ¡Por la puerta! ¡Disparos por la derecha! ¡Tenemos infantería adelante! ¡Acerca un blindado! ¡Acerca un blindado! ¡Acerca otra vez! ¡Acerca batido! Sentinel-23. Un helicóptero llegará a una nueva zona de aterrizaje en dos minutos. Las coordenadas son Foxtrot-Whiskey-053910. ¡Recibido! ¡Recibido! ¡Cordenadas confirmadas! ¡Barber! ¡A la izquierda! ¡Lance un PEM a los helicópteros! ¡Disparos por la derecha! ¡Disparos por la izquierda! ¡Ahora! ¡Todo se va a salir! ¡El tropie está vacío! ¡Ahora! ¡Buen tiro! ¡Ahora! ¡Todos fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! Falcon 2-2, iniciando una pasada. ¡Nuestro pájaro! ¡Formación de recogida! ¡Vamos! ¡A la espera para cargar pasajeros! ¡Suban! ¡Suban! ¡Ya! ¡Estamos! ¡Los cuatro! ¡Quemado! ¡Cuatro pasajeros! ¡Agárrense! Deberíamos haberlo destruido. ¡Tiene hizo el pensamiento! ¡Bien hecho, Sona! ¡Cuando desencripten esto, hablas a Einstein! ¡Extracción lista! ¡Vamos a casa! Es un honor para mí ser el primer director de una corporación privada, en convertirse en miembro del Consejo de Seguridad. Por desgracia, mi presencia se ha visto empañada por una serie de especulaciones. Dicen que mi empresa desarrolla un arma de destrucción masiva que sería capaz de afectar a grupos étnicos específicos. Quiero responder a estas alegaciones ahora. ¿Estamos desarrollando un arma así? ¡No en absoluto! Porque ya la desarrollamos. Pero con todo el respeto, las Naciones Unidas son una reliquia de otra época, en la que las naciones resolvían los problemas del mundo de otra forma. Ese ya no es el caso. No lo es. Principalmente porque ustedes me han externalizado su trabajo. He enviado gente a morir en sus guerras. Así que me siento capacitado para decirles que... sus guerras no funcionan. Y por eso mis prioridades han cambiado. De los beneficios a la política. Porque los políticos no saben resolver los problemas. Pero yo sí. Así que seamos claros. He venido a resolver los problemas del mundo. Y creo que el problema principal es culpa suya. ¿Qué coño ha sido eso? No sabría decirlo. Pero juraría que Irons estaba declarando la guerra. Acabamos con sus armas de destrucción masiva. Sin mantigo, el Atlas está anulado. ¡Cormac! Debe ver esto. ¿De qué se trata? Hemos descifrado los últimos envíos. ¿Qué es todo esto? Blancos potenciales. Irons tenía un plan alternativo por si Atlas quedaba rinconada. Un ataque preventivo. Va a intentar dejarnos KO antes de que empiece el enfrentamiento real. ¿Un ataque directo contra Estados Unidos? ¿Cree que Irons se atrevería? ¿Cuál es el plan? Atlas no puede atacar a todos a la vez. San Francisco. Toda la tercera flota está en la bahía. Los necesito allí ahora mismo. Mitchell, informe. El norte está despejado. Un momento. ¿Qué juega? ¿Qué está pasando? Acelerado. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Una furgoneta blanca con matrícula ordinaria se ha saltado el control. ¡Vamos tras ella! Podría haber cualquier cosa en esa furgoneta. Sígala, pero no ataque. Pise a fondo, Mitchell. ¡No lo pierda! Otros tres vehículos han saltado el control. ¡Vamos tras el tren! ¡Cantrones! ¿Cómo han podido esquivar el INV? ¡Esquive la cisterna! ¡Cuidado! ¡Alerta, general! ¡Varios vehículos de Atlas se dirigen hacia el fuente! ¡Esto es un parque de interiato alrededor de la flota! ¡Almirante! ¡Tenemos blancos enemigos en el fuente! ¡Código rojo! Recibidos, destino el 1. Guardian 5 está en tierra, listo para recibirla. ¡Mierda! ¡Espere! 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 ¡Cierra 02! ¡Gierra 04! Procedan desde el norte. Situen en posición en cinco minutos. ¡No te llevo cinco minutos! ¿Está bien? ¡Cormac! ¡Nuestro pitbull está inutilizado! Seguimos a pie ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, joder! ¡He botado el piloto! ¡Examine la futboleta, Michi! ¡Está sostiendo una lancha! ¡Chem, fueron! ¡Desparen a los mugs! ¡A que hay gente! ¡No, no bour cela! ¡Ditemosísimo! ¡Muy bien, capilla! ¡Un coneisme! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sentine 01, informe de situación. ¿Qué está pasando ahí fuera? ¡Ca-a-a-a! Sentine 01, responda a cambio. Mayor Cormac, necesitamos conocer la situación. ¡Ca-a-a! ¡Dios! Los transportes 3 y 5 se mueven. Cambios confirmados en esos cargueros. Atacan la flota. ¡Será una masacre! Descanse, teniente. ¿De cuántos efectivos activos dispongo en la zona? Escaneo. Un momento. Lo conecto. Equipo Sentinel, prueba de radio. Sentinel-2, prueba de radio. Todo bien. Sentinel-2, 1, alto y claro. ¿Qué coño se supone que vamos a hacer ahora? Desciendan y mantengan la posición en el portaaviones. Voy hacia allí. ¡Dios! Atlas intenta controlar el armamento del portaaviones. Coloquemos inhibidores en esos cañones y ganemos tiempo para los técnicos. ¡Tropas enemigas por todo el portaaviones! Van a intentar tomar el puente. Démonos prisa. ¡No se saldrán con la suya! ¡Contacto con la caza! ¡Está cubierto! ¡Michael, sacate la cruz a la cabeza! ¡Coloque el inhibidor en el cañón magnético! ¡Eso debería frenarlo! ¡Gallones magnéticos asegurados! ¡Más enemigos! ¡Hay más en el muelle de carga! ¡Apague los impulsores! ¡No quiero que nadie se abra la cabeza! ¡Tenemos que llegar al puente! ¡Se ha ido la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡Contacto! ¡Alcáodme con ellos! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Un AST! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡No tengo en la vida! ¡Por las escaleras! ¡Se ha ido la luz! ¡Pase a visión nocturna! ¡No tengo en la luz! ¡No tengo en la luz! ¡Blanco a las 11! ¡Abatido! Almirante Devin, solicito autorización para usar el arco Ónigo Alfa Zulu Tango 997 ¡Entendido! ¡Hombre abatido! ¡Blanco a las 10! ¡Este! ¡El norte del sureste! ¡Tenemos muchísimas bajas! ¡Estoy conectado! ¡Necesito que apunte por mí, Mitchell! ¡Utilice ese terminal! ¡Apunte a ese carguero! ¡Manténgase en el carguero, Mitchell! ¡Manténgase en el carguero! ¡Carguero abatido! ¡Pasamos al segundo barco! ¡Manténgase en el blanco! ¡Hundido! ¡Buen trabajo, Sentinel! ¡Recibido, almirado! ¡Joder! Esto ya no tiene marcha atrás. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ahora? Irons acaba de asesinar a miles de inocentes en territorio estadounidense. Así que... Vamos a cazarlo. Y a enterrarlo. El mundo se hace una pregunta. ¿Por qué he atacado Estados Unidos? Estados Unidos ha mantenido el mundo en guerra constantemente durante más de 100 años. Una y otra vez hemos visto los resultados catastróficos de esta política militarista y beligerante. Estas guerras no nos han llevado a resolver nada ni a la paz. Estas guerras solo han desembocado en otras. Estados Unidos había llevado la batuta porque era el perro que ladraba más alto. Pero ya no. Esto no es el principio de una guerra. Es el final de todas las guerras. Después de lo de San Francisco, el mundo libre se puso en contra de Atlas. Irons se atrincheró en su cuartel general de Nueva Battag. Las comunicaciones cesaron. Todos sabían lo que ocurriría. Teníamos que entrar con la 37 aerotransportada en la campaña inicial de dominio rápido. Luego nos separaríamos para infiltrarnos en el centro de mando de Atlas y eliminar a Irons. Para Cormac, era el final de un viaje. Llevaba cinco años esperando ese momento. Cambio de última hora. Flanqueará por el este y el norte para cubrir al equipo Blue en su pasada sobre el objetivo. Sí, señor. Me toca la opción fácil. No hay ninguna opción fácil. No quiero jugarme todos mis efectivos a la vez. Solo habrá una oportunidad de cargárnoslo. No necesitamos más. Lo sé. Tenga mucho cuidado. Usted será nuestro testigo cuando lo llevemos a la Haya. No veo el momento. Bien, suerte. No había nada más que decir. Todos sabíamos lo que había que hacer. Era el principio del fin. Para uno de nosotros. Tres enemigos al frente. A las doce, abajo. Es hora de empezar a romper. Uno menos. ¡Empulcada! ¡Rumbo tres, uno, cinco! ¡Me están marcando! Cuidado con las trajadoras. Quiero hacer una cobertura. Me ha salvado la vida. Mitchell, tenga cuidado. Cuidado con los estombros. Más enemigos sobre la cresta. Las dos en punto. ¡Aprello! Objetivo destruido. ¡Metralla delante! ¡Atencate por debajo! ¡Pusen posquimador! ¡No desmalas! ¡Delante! ¡No es mío! ¡Bien hecho! ¡Mando! Aquí Sentinel-01 aproximándonos a Nueva Bagdad. Recibido-01. Perímetro defensivo enemigo en 1,5 kilómetros. Iniciamos secuencia de descenso. Piloto automático activado. Despliegue de cápsulas correcto. 1.200 metros para el blanco. Minimitando potencia. Pasamos a baja detección. Recibido-01. Su pelotón ha desaparecido del radar. 2-1. Llevamos rumbo 3-1-5 magnético a 12.400 pies. Estamos a dos millas náuticas del objetivo. Cambio. Conectando el visor a la red de combate. Nuestro objetivo principal es el centro de mando de Atlas, desde donde Irons dirige su campaña bélica. Nuestro objetivo son las torretas antiaéreas que hay por toda la ciudad. Tenemos que acabar con ellas para poder llegar al centro de mando. Distancia al blanco 200 metros. Desactive el visor y prepárese para el aterrizaje. El aterrizaje será movilito. Dispiertan los impulsores. El aterrizaje será movilito. El aterrizaje será movilito. Dispiertan los impulsores. Pero las fuerzas de Atlas tienen todo el sector controlado. Entendido. Esperemos para ver si podemos ordear las líneas en viga. Los enemigos al suroeste. Contexto a la una. El edificio objetivo. Puntos delante. El enemigo. Estamos avanzando hacia el edificio objetivo. Entendido. Les enviamos dos pelotones más. Venga. Vamos al edificio objetivo. David. Estamos situados en el edificio objetivo. Vamos a eliminar las torretas. Les invito. Reporcionaremos cuerpos de contención. No solo aquí abajo nos están masacrando. Hay que enfrentar esas torretas. Buen trabajo, Mitchell. Ya la veo. Tercera planta del edificio. Vamos a por ellas. Vamos a por ellas. Bien. ¡Ares dos! ¡Los tenemos! Apolo 2, vamos a iniciar el ametrallamiento de la posición Gilo 5-9. ¿Me recibe? ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Estamos en el momento de tener ataques adicionales! Poseidón, el blanco está al oeste del edificio de Alsaín y Finansia. Hay varios AST y más de tres blindados de sangre. ¡Una AST! ¡Adelante! ¡Cojan esos Stingers mientras los cubrimos! ¡Vamos, vamos! ¡Michel, estoy cubriéndolo! ¡Coja ese Stinger! ¡Enjambre de drones! ¡No! ¿Qué coño están haciendo? ¡Maldita sea! ¡Lo ha hecho! ¡Joder, no! ¿Qué está pasando? ¡Nox ha caído! ¡Necesito evacuación en mi posición! No, es mantícora. Hay que irse. ¡Sáquenlos a todos! ¿Por qué no nos afecta? Irons lo diseñó para que no afectase a sus tropas. Nosotros tres debemos de estar vacunados. ¡Fuego! Ciudadanos de Nueva Bagdad, resistir. La victoria está cerca. Mirad a vuestro alrededor y veréis como nuestros enemigos caen uno a uno. Todos y cada uno de vosotros podéis participar en el cambio. Sí, sufriremos pérdidas. Sufriremos contratiempos. Pero no os equivoquéis. Ganaremos. La seguridad que deseáis, que os corresponde, está al alcance de nuestras manos. Pero solo la conseguiremos si estáis dispuestos a luchar por ella. ¡Luchad por ella! He engañado a la muerte muchas veces. He estado muy cerca. Nunca fue algo bien recibido, pero al hacerlo llega una serenidad. Una lucidez del todo inesperada. Uno experimenta el presente como el destino inevitable de todos los pasos que ha dado previamente. Y al mismo tiempo, ve otro camino ante sus ojos. El camino que podría haber tomado con mi primer paso. Todos estamos juntos en esto. Los hombres buenos que luchan por causas equivocadas. Y los hombres corruptos que se amparan en la honestidad. Todos ellos convencidos de que están luchando con los ángeles. Pero cada viaje tiene un final. Y no siempre se puede engañar a la muerte. Fuimos a por Atlas con todo lo que teníamos. Y nos quedamos cortos. Era hora de pagar el precio. Estén atentos. Cualquier detalle es importante. ¿Qué es este lugar? Era un laboratorio de investigación. Irons lo ha modificado. ¿Qué investigación? Avances médicos o algo así. Da igual. Ahora es una cárcel. Hemos llegado. Solo sobreviviremos si actuamos con cautela. Esperen una oportunidad. Todos abajo. ¡Vamos! Bajen del puto camión. Bienvenidos a Atlas. Listo para el envío. ¡Abriendo jaula! Estos dos. Recinto C. ¡Marcha! ¡Guillana! El resto detrás de la línea roja. Llenando jaula. Detrás de la línea. Cuatro bajando al cero. ¡Vamos! Cerrando jaula. Asegurada. ¿Cómo ha llegado aquí? Mantícora se cargó nuestro apoyo aéreo. Estábamos fuera del radio de la explosión, pero quedamos rodeados sin inferioridad. ¿Va a venir alguien a rescatarnos? El centro está contaminado. Nos hemos retirado de la ciudad. No creo que venga nadie. abriendo jaula. Bien, vamos. Fuera de la jaula. ¡Salgan de la jaula! ¡Depresa! ¡Vengan aquí! ¡Vengan hacia aquí! ¡Vamos! ¡Empiecen a caminar! ¡La jaula está vacía! ¡Voy a enviarla arriba! ¡Vamos por aquí! ¿Qué está mirando? ¡Silencio! ¡Cuatro más! ¡Dejen de mirar! ¡Bloque C! ¡Abra! ¡Dejen de mirar! ¡Aceleren el paso! ¡Bloque C! ¡Listo! ¡Cerrado! ¡Bloque C! ¡Muévanse! ¡Nuevos para C-6! ¡Cambio! ¡Mantengan la fila! ¡Listo! ¡Cerrando! ¡Bloque C! ¡Salgan fuera! ¡Abriendo jaula! ¡Bloque C! ¡Abran! ¡Brazaletes arriba! ¡Listo! ¡Cerrando! ¡Bloque C! ¡Vamos! ¡He dicho que al suelo! ¡Que tenga un buen día! ¡Cuatro en el gallinero! ¡No se saldrán con la suya! ¡Asegurados! Quería conocer al hombre cuya misión era matarme. ¡Nuestra misión era detenerlo! Si eso implicaba matarlo, no creo que a nadie le hubiese importado. El fracaso no es algo que toleremos en Atlas. Me preocupa que tres de mis mejores agentes hayan fracasado estrepitosamente. Pero así son las cosas. Separar el trigo de la paja, los fuertes de los débiles. Los espartanos conocían el significado de la guerra. Pero lo olvidamos hace dos milenios. ¿Y su hijo Will? ¿Qué era él? ¿Trigo o paja? Will fue una víctima de la política mal enfocada del gobierno de Estados Unidos. Will murió defendiendo lo que él creía. La tragedia es que morir por unas creencias no las convierte en ciertas. Usted no es joven, pero es fuerte, Gormac. Le doy 20 minutos hasta que se desangre. Suficiente tiempo para considerar si ha merecido la pena. El hijo pródigo regresa. ¿Qué era él? Creía en usted. Le di una segunda oportunidad. Usted no es como Will. Equipo de limpieza enfermería tres. Cuatro sujetos para eliminación inmediata. Repito, equipo de limpieza enfermería tres. Cuatro sujetos para eliminación inmediata. Sáquelo de aquí. ¿Puede caminar? Detengan a Irons. Yo estoy acabado. ¡Cállese! Nos vamos de aquí. Todos. Yo me encargo. Vale, síganme y no hagan ruido. ¡Ya voy! ¡No, yo...! ¡Ah! Es de su tamaño. Coja su traje EXO y su arma. Tome. Con un brazo no va a poder recargar. Aproveche cada disparo y coja más cuando se quede sin munición. ¿Listo? Parece un acceso a la superficie. Ilona, por aquí. Mitchell, use esa consola y abra la puerta. ¡Deprisa! ¡Suelten las armas! ¡Voy a disparar! ¡Mitchell, no se muevan! ¡Sueltenlas! ¡Sueltenlas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡La puerta se ha cerrado! ¡Apártese! ¡Mierda! ¡Intente llegar arriba! ¡Buscaremos otro camino! ¡Mitchell, vámonos! ¡Varios pisioneros han escapado y están armados! ¡Vale, ya va! ¡Aquí está! ¡Esto, está batido! ¡Vamos! 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 Seguro que Ilona consigue sacarnos desde arriba. No la hagamos esperar. Ataques con mantícora. Va a lanzar misiles. Bagdad no era más que el principio. Washington, Nueva York, Los Ángeles... Grandes ciudades. El ataque será en menos de dos horas. Mierda. La puerta está cerrada. A ver si puede... Secuenciando. Adelante. Así que esta es la visión de futuro de Irons. Está loco. No podemos permitir que se salga con la suya. Apártense. ¡Vamos! ¡Vamos! No podemos detenernos. ¡Al puto suelo! ¡Tranquilos! ¡Vamos a... ¡Al suelo! ¡Dios mío! ¡Usted no se mueva a poder! Atrás o dispararé. ¡Ocúpese de la puerta! ¡Ajá! ¿Desde dónde se va a lanzar mantícora? Centro de mando de Atlas. ¡En la ciudad! ¡La escotilla! ¡Vamos! ¿Dónde coño estamos? Eso no suena nada bien. ¿Qué? Esto no me gusta. Hay que salir de aquí. ¡Mire! ¡Un conducto bajo este carro! ¡Mitchell, ayúdeme! ¡Debemos mover el carro! ¡Vamos! ¡Empuje! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Venga, colega! ¡Mierda! ¡Mitchell! ¡Cuidado! Por poco. Luz solar. Ya casi estamos fuera. Hay que alertar al mando sobre el lanzamiento de mantícora. Gideon, aquí Ilona. He conseguido un vehículo para huir. Nos vemos en el muro norte. Bien hecho. Vamos hacia allí. ¡Deprisa! Cormac no está bien. ¡Ese helicóptero nos serviría! ¡Pruebe la munición! Fíjense en esto. Hay suficiente mantícora para atacar a las grandes ciudades del hemisferio. Debemos encontrar a Ilona y a Cormac. Debemos encontrar a Ilona y a Cormac. ¡Vamos! ¿Listo? ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Avance hacia el helicóptero! ¡A todos los puestos! ¡Aquí Sentinel 2-1 a ciegas! ¿Me reciben? 2-1, aquí Kingpin. Lo recibimos. Traíamos a dos no perdidos, soldado. Iron planea un ataque biológico contra grandes ciudades en menos de dos horas. Entendido. Estamos localizando su posición. Enviamos efectivos... ¡Kingpin me recibe! ¡Mierda! ¡Agárrese! ¡En pie! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Parece que funciona. Pulse el botón de manual. ¡Hilio abajo a esa pared! ¡Despeja el camino! ¡Está listo! ¡Gracias! ¡Que grande! ¡Gracias! 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 ¡Hay muchos enemigos! ¡Quítelos y rárdenlos! ¡Puerta de salida! ¡Rompa la cerradura! ¡Levante la puerta! ¡Ahí están! ¡Entren! ¿Gormac? Está atrás. Yo me encargo. Pilote usted. Espero que no sea tarde. ¡Vamos! 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 ¡Quédese conmigo! ¡Casi hemos llegado! ¡Casi hemos llegado! ¡Casi hemos llegado! ¡Ya falta poco! ¡No pare! ¡No! ¡Vamos, Gormac! ¿Y ahora qué? Vamos a acabar con esto. Somos los únicos que pueden impedir que Idons lance el Manticora. Somos tres contra un ejército. El suicida. Es verdad. Pero es lo que él habría hecho. Vale. ¿Alguna idea? Solo una. Nos las apañaríamos solos. Sentinels 28. Estamos detectando niveles de contaminación elevados en la ciudad. No podremos enviarles fuerzas terrestres de apoyo. Cambio. Recibido, Kingpin. Varias planchas de asalto se dirigen a su posición. Las veo. Fuego a dispección. Asimillen. schools. enemies. Enemigos en el paso. Y firmemente en los operaciones. El enemigos para la derecha. La fuerza se desnúyem pasión. Se da la fuerzan para encerrarlos. Anto anchas debajo. Y eran disparado. Expección. ¡Suscríbete! ¡Mitchell, suéltese! ¿Y apoyo con drones? Negativo 2-1. No hay ningún efectivo no tripulado disponible. Estamos contraatacando con todo lo que tenemos. Lo siento, pero tendrán que arreglárselas por su cuenta. Si no cree que pueda detenerlo, salga de ahí cagando leches. Recibido. Milona, estamos dentro. Deberían estar en la plataforma de lanzamiento. Brecha de seguridad en el cielo. De todas las unidades se dirigen al sector 4. Vigiles en sangre listos. Coete listo. Pañón principal listo. Personal no utilizado en el sector 4. Personal no utilizado en el sector 4. ¡Mitchell! 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 Caliente principal caliente. ¡Espera! ¡Mitchell! ¡Lanzamiento en tren de unos 2 minutos! Revisión de impulsores completada. Más adelante hay un punto de acceso a los conductos de escape. Voy a enviarles la posición. Recibida. Siga avanzando. Ahí está la escotilla. Mitchell, aquí. ¡Vamos! Ignición principal en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sujédate! ¡No se detenga! ¡Ataque con todo lo que tengas! ¡Eso es! ¡Siga disparando! ¡Dispare a los motores! ¡Dispare a los motores! ¡Dispare a los motores! ¡Eso es! ¡Mitchell! ¡Aguante! Lo logramos. Lanzamiento detenido. Voy a sacarlo. Quédese conmigo. ¡No! ¡No! ¡Lo tengo! ¡No! ¡No tengo! ¡No! ¡No lo veo! ¡Veo enemigos al suroeste! ¡Veo movimiento! ¡No se aporta una! ¡Hombre abatido! ¡No enemigo al sur! ¡No se aporta una! ¡No se aporta una! ¡A las doce! ¡Batida! ¡Entra batida! ¡No podemos parar! Quédese conmigo. Sentinel-2-1, las defensas de la ciudad están cayendo. Atlas empieza a acceder. Les enviamos efectivos no tripulados de apoyo. Recibido, Kingpin. El lanzamiento ha sido abortado. Repito, lanzamiento abortado. ¿Me recibe? ¡Kingpin, responda! Milona, ¿me recibe? ¡Mierda! Estamos separados. Tenemos que movernos para darle a este edificio. Voy a dejar que se apoye. Necesito que intente caminar, Mitchell. Necesito un poco de luz. Hola, Mitchell. ¡No se mueva, joder! Lo mismo les digo a ustedes. ¡Me está pirateando los exos! ¡No tengo munición! Confían demasiado en esas cosas. La ciudad está cayendo. Se acabó. Lo que he iniciado no acabará conmigo. Es algo mucho más grande que yo y mucho más que ustedes. ¿Creen que soy un monstruo? Eso es porque no tienen la convicción para hacer lo que es necesario. ¿Necesario? ¿Atacar a Estados Unidos? ¿Liberar Manticora matando a miles de inocentes? Estoy salvando al mundo de sí mismo. Cuando ya no haya quien desafíe a Atlas, no habrá más guerras. Ha habido que hacer sacrificios por el camino. Ya. Todo tipo de enfermos han usado siempre el mismo argumento. No saben que el lanzamiento ha sido detenido. Destruirán el edificio con usted dentro. Pude haberlos matado en la cárcel. Podría matarlos ahora. Pero no lo haré. No soy un monstruo. No soy un monstruo. Mitchell, intente soltarse de su exo. Ahora el mío. No funciona. No hay tiempo. Si escapa, todo habrá sido en vano. Váyase. ¡Ahora! ¡Que no se escape Irons! ¡Deprisa, Mitchell! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡Váyase! ¡No se detenga! ¡No se detenga! ¡No, no se detenido! Así que tendrá que subirme. Mitchell. Hay dos opciones. O me sube o el edificio se cae y nosotros con él. Mitchell. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mitchell. Yo le di ese brazo. Mitchell. Le di una segunda oportunidad. ¡Mitchell! Deje que lo ayude. No podía terminar de otra manera. Llegamos a este mundo con los ojos cerrados. Y la mayoría decide vivir su vida de la misma manera. Irons abrió los ojos. Vio las injusticias del mundo y creyó poder resolverlas. Si tenía la respuesta. Se la llevó con él a la tumba. ¡Gracias! ¡Gracias!